El día de hoy estoy muy contento, muy feliz, porque, bueno, me siento un poco viejo, les voy a explicar por qué. Pues resulta, no digas que sí, Francisco, resulta, resalta, rebrinca y rebota, que hace muchos ayeres, cuando yo empezaba en la televisión, yo fui a hacerle una entrevista a un gran artista, a alguien que realmente nos enseña y nos enseñó, y que nos sigue enseñando su talento. Y él es nada más y nada menos que... ¡Francesco! Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy contento, muy contento de estar en Guadalajara nuevamente, emocionado también, porque se vienen grandes, grandes proyectos, grandes aventuras, que ahorita más adelante te voy a estar contando. Claro, ahorita vamos a platicar de todo ello. Tenía cinco años que yo no venía a Guadalajara, que no venía a trabajar y la verdad que estoy sumamente feliz, me he encontrado con muchos amigos, con muchas seguidoras, con mucha gente que ha seguido mi trayectoria y de verdad estoy muy contento. Oye, Francesco, lo que pasa es que tú tuviste una etapa hace algunos ayeres, digo, porque yo tenía pelo todavía. Yo lo tenía más largo también. ¿Poquito? Pero tú lo tenías largo. Sí, yo traía la pelenita así de estilo Luis Miguel. Exactamente, donde te veíamos en el circo, que subías, bajabas, cantabas, volvías locas a las niñas y todavía también, ¿verdad? Sí, ahí se hace el intento todavía por tratar de entregarles todo lo que yo hago, que son las acrobacias, también canto, ahora me metí un poco a las redes sociales, al YouTube, al TikTok, todo eso. Y sí, muy contento con grandes proyectos que se vienen. Te cuento, te doy la exclusiva. A ver, pues vamos, aventando ya en la información. Te doy la exclusiva porque, mira, quiero que sepas que es la primera entrevista en la que voy a platicar esto. Yo estaba antes con una empresa de circo, con el circo Rolex. Bueno, ahora yo ya me salí de esa empresa y voy a hacer mi propio circo, mi propio circo, el gran circo de Francesco. Y, bueno, lo planeado es iniciar aquí en Guadalajara, ya que Guadalajara siempre me ha recibido de la mejor manera, con los brazos abiertos. Y, bueno, se viene nueva temporada de mi circo. Vamos a estar en la normal, donde está el Parque de los Valentinos. Es correcto, ya todo el mundo ubicamos ahí en la normal, que ahí fue donde mucha gente fuimos a ver tu maravilloso trabajo que hacías en ese circo Rolex. Claro, claro. Y ahora se vienen nuevas sorpresas. Vamos a estar teniendo un show completamente nuevo. Todas las instalaciones son nuevas. Recién las vamos a estrenar. De hecho, ahorita en estos momentos están trabajando, están allá en Ciudad de México trabajando, haciendo las carpas, haciendo todas las butacas, instalaciones. Nosotros andamos, pero... Felices. Felices, contentísimos y trabajando muchísimo para pronto, pronto estar aquí en Guadalajara. Oye, Francisco, pues mira, yo para empezar, número uno. Yo voy a decirte aquí en vivo que cuando arranques el circo, ahí vamos a estar presentes, ¿no? Vamos a ir al circo, vamos a hacer alguna cosa ahí que sí, algo, algo tenemos que llamar para que... Algo vamos a hacer, o un acto de magia, o hacemos un sketch ahí cómico con los payasos. O ya si te animas, que te lo dije hace un ratito, te avientas del trapecio. Claro que no. Yo no me atrevo. Soy muy sacratón. Yo te enseño, hombre, te ponemos el cable de protección, todo muy seguro. Es que le... Fíjate, cuando fíjate un poco con él... Te vas a despejar un poquito. Cuando fui al circo, sí, pero va a ser de las axilas, hijo, porque pues nada más ahí. Oye, cuando fui al circo con él, me treparon a unos caballos que yo dije, bueno, me pusieron un arnés. No, hombre, el caballo salió por allá. Ah, claro. Y el pelón andaba por todos lados y yo con los gumaros por acá. Qué barbaridad. ¿Cómo se puede vivir con Tato? Ya me lo sé, entonces ya no me lo... No, no, pues ya no tenemos animales y ahora ya no hay animales. Oye, qué triste, ¿no? Digo, la verdad que los circos eran parte de ir a ver la atracción de los animales. Sí. Que ya sabes que, bueno, ha cambiado todo esto y ahora con esta nueva normalidad de este maravilloso y feo coronavirus vino a enseñarnos y a dejarnos una vida nueva. A ti, ¿cómo te ha tratado esta pandemia? Digo, porque hemos estado manejando las redes sociales, has estado trabajando en muchas cosas, pero esta pandemia, ¿qué te deja? Bueno, la verdad que han sido meses difíciles, obviamente, para todos, pero como dices tú, de mucho aprendizaje, no pudimos trabajar nosotros, al ser un espectáculo, pues no había los permisos, obviamente, para trabajar. No, no, no. Y oye, no éramos algo de primera necesidad, como lo es el súper, hospitales, todo eso, entonces sí estuvo complicado. Pudimos trabajar unos meses ahí por octubre, antes de que yo me saliera ahí del circo y fíjate que no pasó nada, o sea, la gente muy asustada. Tiene miedo. Tiene miedo todavía. Sí, claro. Pero bueno, con mucha fe, con mucha fe de que pronto ya salgamos de esto y que se pueda mejorar todo, ¿no? Pero sí, mucha enseñanza. Así va a ser y más que, bueno, Francesco regresa con todo, señores, y va a estar increíble. Así que más adelante, en unos mesesitos, estaremos aquí platicando acerca del retorno y el regreso y el renacimiento del nuevo circo con Francesco. Y que se viene también, aparte del circo, se viene un programa que estoy preparando. De hecho, lo grabamos aquí en tu set que nos prestaron. Es de ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, acabamos de grabar ahorita, ahorita, ahorita. De hecho, andamos corriendo porque andamos corriendo. Lo que no ven ustedes acá, bueno. Aquí sí, fue todo un circo, ¿eh? Pero estamos preparando un programa que se viene muy pronto a través de mi canal de YouTube. Y bueno, ya estaremos viendo si se pasa en la televisión. Así que estén pendientes en mis redes sociales, si me permites, por favor. Claro, por supuesto, adelante. Darles mis redes sociales. Me encuentran como Francesco Oficial. Se escribe con doble C, Francesco Oficial. Así me encuentran en el Instagram y en YouTube. Estoy como Francesco Original. Así que ahí para que estén pendientes de todo lo que se viene. Así es. Y se van a venir muchas cosas maravillosas con este nuevo circo que arranca, Francesco. Ahí vamos a estar presentes. Yo ya lo dije. Aunque sea un acto de payasos o algo, que yo lo sé. Todavía falta un poquito. Todavía falta un poquito porque, como te decía, están fabricando todas las carpas, todas las butacas. Estamos inflando los elefantes. Pero se está preparando todo y más o menos para julio, a mediados de julio, ya vamos a estar aquí en Guadalajara con el espectáculo y unos meses antes con el programa. Oye, pues va a ser una maravilla usted al pendiente porque aquí le voy a tener toda la información de lo que va a estar ocurriendo con mi querido y estimado Francesco. Ya lo sabe. Búscalo en las redes sociales y ahí vamos a estar muy al pendiente. Amigo, qué gusto que has estado por acá. Igualmente. Y te voy a mandar la entrevista que hicimos en aquellos actos. Mándamela, mándamela para verla. Bueno, tenía el pelo yo como Vinito Juárez. Era una cosa horrible. ¿Qué pasó? ¿Cómo me animaba? ¿Qué pasó? Mejor pelón, hijo. La pelona rifa en estos momentos. No hay de otra, ¿no? Perfecto, perfecto. Así no me queda de otra. Así no te dicen ni un pelo de tonto. Nada, nada. Bueno, señores, Francesco, otra vez muchas gracias. Gracias a ti. En tu casa. Aquí te espero. Por ti te ve.